¿No crees que Ibn Zubayir es mejor que Ibn Ziyad? Mires por donde lo mires. Ibn Ziyad es preferible. Él sabe valorar a gente como nosotros. No se te olvide lo que hizo con Omar Zad. Cuando ya no lo necesitaba, lo abandonó completamente. Gente, musulmán, no lo acuses. Omar perdió por ser un hombre muy avaro. Ya sabes, fue Yazid quien prometió a Omar el reinado de Persia y no a Ibn Ziyad. Por otro lado, Omar Zad no cumplió la misión que se le encomendó. Esperó y lo demoró tanto hasta que Ibn Ziyad acudió a mí. O sea que Omar se quejaba sin ningún motivo. Así es. No está bien pedir recompensa por una labor no realizada. Es inmoral. El único que se merecía ese cargo era el vencedor de Kerbala. O sea que era mío. Tiene su lógica. Dime, ¿es injusto lo que pido? Tu presencia fue muy decisiva en Kerbala. ¿No te arrepientes, Shemr? ¿Arrepentirme de qué? De la guerra contra Hussein. Venza, Babi. Si Hussein volviese a la vida y volviese a oponerse a Yazid, otra vez seré el primero en enfrentarme a él. ¿No aceptas que en el asunto de Hussein fuimos engañados por Yazid? ¿Qué engaño? ¿Qué mentira? ¡Dios, perdónale! Hussein, por ser el nieto del profeta, ¿puede propagar la herejía y romper la tradición y rebelarse contra el califa? ¿Dios fue claro con el profeta? Dios es justo. Si el profeta cometiera un error, ¿Dios le habría abandonado y cortado todos sus brazos con él? ¿Estas palabras salen de tu corazón? ¿Me consideras un necio o crees que soy un enviado de los humellas para averiguar tus creencias? ¿Soy yo, loco, tu amigo? ¡Tú y yo somos como hermanos! Veamos, romper la alianza con un califa no es negar la religión. Sobre todo con un califa como Yazid, quien abiertamente ignoraba los preceptos religiosos. Además, si dar la espalda al califa fuera un pecado, todos los que en Sifín rechazaron a Ali serían pecadores, incluyéndome a mí y a ti. ¿Qué puedo decir? ¿Rostam no está tardando? Mientras lo sigues pensando, Rostam habrá llegado. Rostam habrá llegado. ¿Por qué has dejado de hablar? Estás callado. Estoy cansado. Cansado de mi suerte. Ojalá Dios me hubiese creado como este burro. No digas eso. Dios se puede ofender. Yo no quiero que Dios se enfade. Prefiero la vida de este burro. Dios me creó para reírse de mí. No seas tan desagradecido. Arrepiéntete. Pues claro. Tú no estás en mi horrible situación. Tendrías que estar en mi lugar. ¿Acaso ser tan feo, tan débil y tan pobre es para estar agradecido? Pues bien. Gracias a Dios. Te hago una pregunta. ¿Acaso había escasez de amos para que Dios me impusiera a Shemr? Tú en mi lugar. ¿No estarías molesto? Pues claro que no. Yo en tu lugar haría algo muy grande. Dios te quiere tanto que te ha encomendado una misión como esta. ¿Me entiendes? Si no lo aprecias, te mereces lo que tienes. Si eres digno, alegrarás a Dios y como el legendario Rostam, matarás al maldito monstruo. Quizás tengas razón. Por cierto, ¿por qué Shemr tiene esas manchas en la cara? Tiene la enfermedad de vitiligio. Su cuerpo, igual que su feo rostro, tiene muchas manchas. ¿Vitiligio? ¿Qué enfermedad es esa? Se parece a las pecas. Y deja muchas manchas en toda su piel. No tiene peligro ni cura. Pero a él no le importa tener esas manchas. Ojalá en vez de eso tuviera lepra. Cree que sus manchas lo hacen más tenebroso. Pues sí que parece más tenebroso. Parece más cruel. Dios sabe lo que hace. ¿Ves cómo Dios marca a las bestias que se parecen a los humanos? Si Shemr fuera como los demás, no sería Shemr. ¿Tú no tienes hambre? ¿Y tú? Pues claro que sí. Tengo la panza muy vacía. Hace mucho que no comemos. Es casi mediodía. ¿No quieres comer? Temo que se nos haga tarde. No temas, Terbi. Hasta que yo no haya llegado, Shemr no se irá a ninguna parte. Podemos reposar y almorzar. Para tener fuerzas y poder cazar a Shemr. Pero proseguiremos después de haber comido algo. Pues claro, querido amigo. Mientras tú haces tu baño, yo voy al río a conseguir el alimento. ¿Sabes pescar? No me juzgues solo porque tengo aspecto de inútil. Además de matar a Shemr, sé hacer cosas que nadie más sabe cómo hacer. Ven y mírame. Música ¡Gracias! 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 Si Shemr llega a vernos y me llama para preguntarme que quién eres tú, ¿qué le respondo? Dile que soy aquel camellero que ocultó a Ibn Siyad y le ayudó a huir. No es tan fácil. ¿Crees que Shemr es tan ingenuo como para creérselo? Mira, tú llévame a Shemr y me encargaré que no sospeche de nada. Dios santo, hermano. Shemr se la sabe de todas, todas. Él tiene ojos del águila, oído de caballo y olfato de perro. Pero puede oler la traición desde muy lejos. Te apuesto que en cuanto te vea a ti, se enfurecerá y dirá en voz alta que tú eres enviado de Mohtar. Tú no podrás con él. Entonces a ambos nos degollará. Yo soy el mozo de aquel amo que ha arruinado la vida de tu amo. Tú llévame hasta Shemr y verás cómo me ocupo de quitarle la vida. ¿Me lo juras? Llevas todo el día pidiéndome que jure. ¡Ya basta! Ya no te pediré que jures. Pero un juramento falso te puede destrozar. Para serte sincero, tú no podrás con Shemr. ¿Has rezado? ¿Acaso me has dejado rezar? Vamos a rezar juntos. Sí. Primero se reza y luego se almuerza. Yo solo sé rezar como Shemr. ¿No te importa? No, claro que no. Lo que importa es que lo hagas con el corazón. Se puede quemar el pescado. Déjalo. La oración en el viaje es corta. Para cuando esté asado, habremos terminado de rezar. Voy a bajar el fuego para que no se queme. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. ¿Qué están haciendo, Yazdan? Están asando un pescado, Emir. Al parecer ese Rostam sabe hacer de todo. En unos instantes atrapó un pez así de grande. ¿En qué estarán pensando? No es un buen momento para comer. Tengo la impresión de que ese payaso ha engañado a Servi con sus argucias. ¿No es mejor que nos acerquemos? Temo que acabe huyendo. Ten cuidado, Yazdan. Si se dan cuenta que lo seguimos, no podremos apresar a Shemr. No se preocupe, Emir. En nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, Alá, el Único Alá, el Independiente implorado por todos, no engendra ni es engendrado, y no hay nadie que sea igual a Él. ¡Santo es mi Señor! 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 ¡Aaah! ¿Servi? ¿Sigues vivo? Sí que eres pesado, Servi. Al menos tu carne será alimento de los tiburones del río. ¡Suscríbete al canal! Emhyr, pasó lo que tenía que pasar. Mató a Servi. ¿Mató a Servi? ¿Y así de fácil? Sabía que era un embustero. Sospechaba que iba a huir, pero no pensé que mataría a Servi. Sospechaba que iba a huir, pero no pensé que mataría a Servi. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lento eres! ¡Animal tonto! Le beso a los pies, amo. ¿Dónde estabas, simio? ¿Dónde diablos has estado? Lo siento mucho. Es un milagro que haya podido oír. ¡De las garras del mismo Moctar! ¿Dónde está el oro, tonto? Pero si fue el oro el que me delató. En la entrada de Kufa, me cerraron el paso. Al ver el oro, me hicieron tantas preguntas hasta que me reconocieron. Se pusieron muy furiosos cuando supieron que usted había oído. Luego, me amordazaron y me pegaron mucho. Y me llevaron hasta el mismísimo Moctar. Seguro que tras verlo, lo confesaste todo. Se lo juro que no lo dije todo. Me preguntó por su escondite. Y le dije que no sabía el nombre del lugar. Que solo lo conocía. Se lo creyó. Lo engañé. Le pidió a su criado que me acompañara hasta aquí. Pero logré matar a ese Servi. ¡Maldito seas, inútil! ¿Pensabas engañar a Boctar con tu cerebro podrido? ¡Estúpido! ¡Eres un señuelo! ¡Hasta alguien astuto como yo cayó en la trampa de Boctar! ¡Hasta alguien astuto como yo! Tenemos que recoger los bártulos y largarnos de aquí. ¡Bensabadi! ¿Me oyes, Bensabadi? ¡Bensabadi! Yo vi cómo había escondido la espada bajo su capa. ¡Ignorante! Si no hubieras matado a Servi, podríamos usarle como rehen y salvar nuestras vidas. Tiene razón, señor. ¡Gemr! ¡Hagas lo que hagas! ¡No podrás huir! ¡He venido a cavarlo pendiente! ¡Súplícale a tu espada! ¡Quizás te salve la vida! ¡Súplícale a tu espada! ¡Aquí no hay nadie! ¡Vámonos! ¡Súplícale a tu espada! ¡Gracias! 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 ¡No dejen que Abash lleve el agua. ¡No! ¡No! ¡Disparen el saco de agua! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Dónde estamos, Anan? ¡No, no! ¡No, no! Visitaré a mi querida. ¡No, no! ¡No! Entonces estamos aquí porque es donde habita tu amor. ¿No pensarás quedarte? ¡No, no! ¡No! Ese no es el motivo. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No te quejes tanto. ¡No, no! Yo te juro... que toda esa gente... Apenas ha oído el nombre de Mohtar. Toda su vida consiste en sus rebaños, sus reces y sus cosechas. Son ellos a los que hay que temer. El peligro siempre está donde menos lo esperas. Tú mismo sabrás. ¡Vete! Pasaré esta noche en la casa de mi suegro y beberé. ¡Por la derrota del emir de los pobres! ¡Mohtar! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Zanan! ¡Que el diablo no te engañe! Llevas mucho tiempo huyendo de Mohtar. ¡Aguanta una noche más y mañana llegaremos a Basora! ¡Ahí podrás beber y comer hasta que revientes! ¡Ja, ja, ja! Tú no me entiendes, Jeque. ¡No me entiendes! Si también te esperara en casa... una joven esposa como Azra me comprenderías. ¡Adiós, Jeque prudente! ¡Adiós! ¡No seas tan necio! ¡Vuelve! La vida sin las necedades no vale la pena. ¡Hasta la vista, viejo mula! Solo un ignorante como él podía haber decapitado a Hussein. ¡Adiós! 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 Tampoco es un ogro. No seas necia. Vete, anda, lávate la cara. Bienvenido sea, señor. Nos ha sorprendido con su llegada. ¿Y cómo se ha acordado de nosotros? Irak ya no es un lugar muy seguro. Hace meses que un terremoto ha sacudido Kufa y ha inquietado a todos. ¿En serio? ¿Ha habido destrucción? ¿Ha habido muertos? Bibi, nuestro yerno se está refiriendo a la guerra, no a un temblor de tierra. Bibi, tu hija sigue asustándose al verme. Es porque usted no viene a verla muy a menudo. Se acostumbrará si se queda un par de días. No tengo mucho tiempo. Me dirijo a Basora. Solo he venido aquí a visitarte y a ver a Asra. No esperaba que me recibiera así. Tú eres su madre y tienes que... enseñar a tu hija a obedecer a su marido en todo momento. Le aseguro que mi Asra no es rebelde ni agresiva. Ella es muda y no logra expresarse tan fácil como las chicas de su edad lo hacen. Usted es su esposo. Comprenda su difícil situación. Me estás tomando el pelo, Bibi. Si yo buscara a una mujer locuaz, ya tenía a dos o tres. Todas tenían la lengua muy larga. Parlanchinas y habladoras. Toma, mujer. Asa, la mejor parte para el jeque. ¡Bibi! No dejes de persuadir a tu hija. Bueno, cuéntame, ¿cómo te va, suegro? ¿Alguna novedad? Nada. Lo de siempre. En un pueblo así, apenas hay novedades. Si hay noticias de la guerra, ustedes estarán más al tanto. Las noticias de aquí no importan. Ha parido la burra y el pollino está jugando. Hacía mucho tiempo que no reía de esa manera. Ser alegre y gracioso es una virtud. ¡Aprécialo! Ojalá yo fuera un simple aldeano como tú, para entretenerme con mi rebaño. Pero, jeque, no diga eso. Trabajar como un buey y esforzarse como una mula no es envidiable. Mire los callos de mis manos. Son las huellas de haber arado las tierras. ¿Qué noticias hay de Kufa? Nada. Un perro sustituyó a un lobo. Los pastores y sus rebaños viven con miedo y son devorados. He oído que ha aparecido un tal Moctar con una nueva religión. Ojalá fuese una nueva religión. Moctar es un demente que solo disfruta derramando sangre humana. Vaya. Hay muchos rumores entre la gente y uno no sabe si creérselo. He oído que Moctar se ha sublevado para vengar la muerte del nieto del profeta. ¿Cuánta distancia entre el ojo y el oído? Como mucho cuatro dedos. Entre ver algo y oírlo. La distancia es de la tierra hasta el cielo. Hasta que no veas algo con tus propios ojos, no te lo creas. Toma. Tu ración de este año. Esta noche no quiero pensar, ni en la religión, ni en la guerra. Que le aproveche. Espero que le guste la carne. Crezca si me alimentas bien. Te voy a tratar mejor. No diga eso, Jeke. ¿Quién te ha dicho que ha matado a un hombre santo? Todas las chicas de la aldea te envidian por tu marido. Él es un hombre importante. Él es un hombre importante. Es un militar. No digas estupideces. Lo que dices es muy peligroso. Ninguna mujer árabe se casa sin el permiso de sus padres. Ya basta. ¿Quién te has creído? Es un buen marido para ti. ¿Acaso había siempre tendientes para casarse con mi hija muda? Si una chica no se casa a tiempo, la gente dirá muchas cosas acerca de ella. ¿Quién dice que es viejo? Está más radiante que tu padre. Si no fuera por ese ogro al que te refieres, ya habríamos muerto de hambre. No nos humilles, hija. ¿Quieres dejarnos en ridículo ante la gente del pueblo? Dios mío, ¿qué hemos hecho para merecernos eso? ¡Asra! 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 Estos pies, de tanto estar en el fuego de mis botas, se asaron. La cura son tus manos y mucha agua fría para refrescarlos. Será posible. Voy a contar del uno al diez. Y, si no vienes, cuando termine, no me divorciaré. No lo haré. En lugar de hacer eso... te degollaré de oreja a oreja. Vete, hija, hazle caso. Vete y no le hagas enfadar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Lo has oído. Si no vas, te matará y yo no podré hacer nada. ¡Vamos! Seis. Siete. Ocho. Nueve. Aquí tiene, Jeque. Yo mismo le refrescaré los pies, de tal forma que olvide el cansancio del camino. ¡Quítate del medio! Tus manos son como piedra, pomes. Por algo me casé. Tengo mujer. Quiero que mi tonta mujer me lave los pies, y no mi viejo suegro. Todo esto es culpa tuya, Azra. ¿Por qué nos haces esto, maldita? Es tu marido, no es un extraño. ¿Por qué juegas con mi reputación de esa manera? Esta noche, o me mato, o te mato a ti. Bien. Pégale. Ahora sí, eres un buen padre. ¡Lo vas a matar! ¡Todo esto! ¡No le peguen, por favor! ¡Quítate! ¡Esto no te impune! ¡No vuelvas a intervenir! ¿Y tú? ¿Hacia dónde vas? ¡Ven acá, desgraciada! ¡Voy a enseñarte a obedecerme! ¡Ven acá! ¡Ven acá, desgraciada! ¡Suscríbete al canal!